Música En los cielos Jesús preparó Un bocado de reforz y amor Pronto nos hará entrar Donde Él también entró En el reino de nuestro creador Por fin hemos ofrecido Para siempre se lo hará Y vencemos el mal Junto a Dios podemos habitar En el mundo tesoros no hay Que nos puedan haber cautivado A los cielos vamos y Donde Cristo nos dará Un tesoro que nunca acabará Por fin hemos ofrecido Para el cielo entrar Si vencemos el mal Junto a Dios podemos habitar Un hombre que podremos entrar Y reinar con los santos de Dios En el mundo tesoros no hay No hay un hilo de dolor Juntos vamos a cantar En el mundo tesoros no hay Y reinar con los santos de Dios Y reinar con los santos de Dios Y reinar con los santos de Dios Yo! Gracias por ver el video.